Estuvo muy bueno, la verdad que bueno, una experiencia para mí es la primera, así que muy bueno, muy copado y cansados pero bien, la verdad que lindo. El cansancio propio de esta competencia. Sí, pero aparte al hacerlo en equipo y bueno, ya se te hace más llevadero y está muy bueno. Estás acompañado. Sí, sí, lo disfrutás, te divertís, es distinto, es distinto. ¿Cómo estuvo la travesía? ¿Cómo fueron los lugares que recorrieron? Los lugares, para la gente que no conoce, bueno, el primer día es muy lindo porque ir al Cajón, el recorrido está bueno, tenés buenas vistas, vas con el río, está bueno. El segundo día, el Cerro Lindo, bueno, es muy lindo después del refugio, o sea, para llegar al refugio no es lindo el recorrido y es muy duro, es todo en subida, muy áspera la subida y después la bajada es muy peligrosa, vas bajando a las chapas, así que no lo disfrutás como recorrido, en realidad agradecés haber terminado. Y quedás muy dolorida a los cuadrices porque las bajadas lastima mucho, mucho más que la subida. Y hoy fue muy lindo el subir el Piltri, siempre es muy lindo el Piltri, de donde lo mires es atractivo, entonces encima por senderos que no sube la gente normalmente, lo único que salís un poco lastimada de la Rosa Mosqueta. Vemos que estás lastimada. Sí, sí, es terrible, pero bueno, pero es muy lindo y las bajadas son lindas y bueno, nosotras en lo personal somos amigas, así que nos divertimos, nos reímos, nos pasamos bien. Nos reímos hasta de lo que uno no tiene que reírse, qué sé yo. Yo hace cinco días que estoy descompuesta y hoy me sentía re mal y nos reía, pero nos ayudamos y a la vez, viste, lo terminás por eso, ¿no? Porque le pones onda y diversión, pero no, estuvo bueno. Bueno, bien, llegaron, están intactas. Está bueno tener la experiencia, yo nunca había corrido acá en el pueblo una carrera, así que antiguamente se hacía una carrera de refugios y bueno, yo a lo que apunto, que tenemos que organizarlas nosotros, estas carreras. Como en Bariloche organizan carreras, el pueblo debería organizar el pueblo y no una empresa de Buenos Aires, que está bueno que lo haya hecho, que la gente conoce al pueblo. Pero estaría muy bueno que nosotros tengamos la capacidad, los deportistas de acá, la Muni, que nos ayudan a nosotros, nos anoten la carrera. Bueno, que todos nos pongamos las pilas y que organicemos nosotros una carrera de este tipo, armándolas nosotros y convocando gente. Que después de un par de años va a venir mucha gente, pero bueno, que sea desde el pueblo, que sea algo que le deje al pueblo las cosas. Y que nosotros nos involucremos desde adentro, que seamos solo participantes y vivimos acá. Me parecería muy piola eso. Sí, la verdad que es muy bueno lo que decís, estaría muy bueno que la gente, que la comunidad se comprometa en cosas deportivas, que es tan importante. Claro, sí, en estos lugares. Está demostrado en Bariloche, en Villa Langostura, en San Martín de los Andes, se organizan carreras que por ahí empezaron con 20 del pueblo. Y hoy en día van cientos y llevan familias, como pasó acá, pero que lo organicemos nosotros. Que busquemos apoyo de los comercios, de los restaurantes, de los hoteles y sobre todo, obvio, de la municipalidad. Y los corredores, y somos un montón, tenemos que juntarnos. Todos los que corremos, o inclusive que hacen otros deportes como bicicleta, qué sé yo, bueno. Claro, hacer un conjunto de otros deportes también. Para armar este tipo de cosas que sirven y ayudar no solo a que se conozca al pueblo, sino a los que entrenamos y a los chicos también, ¿no? Porque tienen el ejemplo de nosotros, nos ven, como para que se vayan metiendo en esto. Bueno, chicas, muchísimas gracias y bueno, toda la suerte si se presentan en alguna otra competición. Se presentan en alguna otra... Sí, ahora vamos a ir a alguna, pero más modesta, ñorquinco, que hay en marzo. ¿Qué ves? Ñorquinco es la segunda edición que hacen. Vamos a ñorquinco. Así que vamos en marzo, vamos a ñorquinco.